... Estas son imágenes de un nuevo asalto a transporte público ocurrido en Aucalpan, en el Estado de México. En el video se observa un sujeto con player azul y otro con gorra. Los dos simulan ser pasajeros, después uno saca un arma de su mochila, su cómplice se levanta y los dos asaltan a los usuarios sin importarles nada, ni siquiera que estuviera presente un niño pequeño en brazos de su mamá. Después de cometer este asalto, que duró como usted puede ver muy poco tiempo, los sujetos se bajaron de la unidad, se fueron caminando. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. Esta tarde Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, ingresó al penal del antiplano en el Estado de México. Fue detenido esta madrugada en el municipio de Aucalpan, señalado por el delito de tortura. Fue sepultada Fernanda Olivares, conocida como Poli, en el Panteón Dolores de la Ciudad de México. Esta joven, esta chica, falleció por las lesiones ocasionadas al ser atropellada intencionalmente por Diego N. El pasado 12 de junio, amigos y familiares de Poli acompañaron su cortejo fúnebre con flores, con globos. El entierro se realizó de manera privada. La youtuber Jocelyn N., conocida como Jostop, fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil. Un juez de control determinó que había elementos suficientes para iniciar un proceso judicial y dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Ella permanecerá en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Marta. En Zumpango, en el Estado de México, la fuerte lluvia provocó severas inundaciones que han afectado al menos a 70 viviendas. Equipos de limpieza llegaron hoy para iniciar con las labores. Sin embargo, llueve nuevamente allá en Zumpango. Las restricciones a los viajes entre Canadá y los Estados Unidos debido a la pandemia comenzaron a suavizarse. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que en las próximas semanas se anunciarían los planes para la reapertura total de esa frontera. Y continúa la búsqueda de sobrevivientes tras el deslave provocado por lluvias en Atami, Japón. Hasta el momento, cuatro personas han muerto, 64 siguen desaparecidas. Los brigadistas escarban entre el barro y escombros en busca de personas que podrían estar atrapadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!